La magia de la Navidad llegó a la plazuela de Villa Unión. La Asociación Civil Jóvenes Unidos por el Bien Social encendieron por cuarto año consecutivo la villa navideña con su tradicional pino hecho con botellas plásticas ante la presencia de cientos de personas. Rodeados de juegos y en un ambiente de feria, previo al encendido se presentaron bailables y villancicos navideños que encantaron al público. Después se hizo un recorrido por las calles aledañas a la plazuela en el que un grupo de personas pidieron posada. Reinaldo González Mesa, fundador de Hoops, dijo que la creación de esta villa es un arduo trabajo que se venía realizando desde meses atrás y que la intención es fomentar el espíritu navideño y la unión familiar. Es la cuarta villa navideña y por nosotros es una alegría, nos sentimos muy contentos y muy satisfechos poder revivir algo que mi unión existía que era disfrutar de estas fiestas decembrinas y espíritu navideño. Esta villa navideña y lo que hacemos es totalmente, únicamente recurso que los jóvenes del grupo Hoops están destinando totalmente, 100% de nosotros. Los asistentes aprovecharon para tomarse foto en las casas construidas de madera, la fuente en el centro de la villa, el pesebre, Santa Claus y su trineo, y por supuesto, el tradicional pino de Navidad. Todo esto construido con materiales reciclables. La villa estará instalada hasta el día 6 de enero y encendida en un horario de 7 de la tarde a 10 de la noche. El acceso es libre y esperan se supere el número de asistentes del año pasado, que fue mayor a 5,000.